Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo muere en la vida de cada persona que observa, que ve este video, a las personas también que están aquí dentro de la clase. Le agradezco enormemente el apoyo, el mantenerse siempre en los estudios constantes. Le aclaro a las personas de YouTube que en el link de la descripción van a tener la transcripción, el estudio, la nota que yo utilizo para dar, para que usted la pueda descargar, la pueda utilizar, la pueda revisar. También si yo tengo una información falsa y también de donde yo extraigo la información. En el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre la revelación. Hoy vamos a hablar de la revelación general y la revelación especial de las escrituras. Y es que la revelación, esa palabra deriva del griego apocalupsis, que quiere decir manifestación o descubrimiento. Por lo tanto, la revelación significa que Dios se ha manifestado ante la raza humana. El hecho de que la revelación haya tenido lugar hace posible la teología. Si Dios no se hubiese revelado, no podría haber declaraciones proposicionales, dígase, precisas sobre Dios. Tanto Romano 16.25 como Lucas 2.32 indican que Dios se descubrió en la persona de Jesucristo y él es la epítome de la revelación de Dios. También la revelación puede definirse, por ejemplo, como el acto de Dios por medio del cual él se descubre o comunica la verdad a la mente y con ello les manifiesta a sus criaturas aquello que no podría conocerse de otra manera. La revelación puede ocurrir en un acto único e instantáneo o puede extenderse por un periodo largo de tiempo y la mente humana percibe esta comunicación que él hace de sí mismo y de su verdad en diversos grados de profundidad. Entonces, ahí nosotros tenemos una definición precisa de lo que es la revelación general de Dios. El énfasis importante aquí radica en que Dios descubre la verdad sobre él y el hombre no tiene una... El énfasis importante aquí radica en que Dios se descubre la verdad sobre él y el hombre no tenía otra forma de conocerla. Es decir, si Dios no se hubiese revelado mediante la naturaleza, especialmente también con el hombre, como lo vamos a ver más adelante, el hombre no hubiese tenido ninguna forma de poder saber que Dios existe, que Dios está, que Dios es un ser que habita. Por ejemplo, es un agente trascendente, un agente inteligente, el hombre no hubiese tenido la oportunidad de poder conocerle si no es que Dios se manifiesta. Pero en el sentido más amplio también del término de la revelación, lo podemos definir como lo define también otro teólogo. Dios se manifiesta a través de la creación de la historia, la conciencia del hombre y las escrituras. La revelación se da en todos los eventos como en palabras. Así que la revelación general de Dios se revela en la historia y en la naturaleza y especial Dios se revela en las escrituras y en su hijo. Es importante que nosotros sepamos eso, la revelación de Dios se manifiesta tanto en la naturaleza como también en su hijo, que es Jesucristo, y en las escrituras. Esta definición contrasta con la definición bartiana y otras propuestas por la teología existencial. Karl Barth, el ampliamente reconocido como el padre de la neoortodoxia, él negaba la validez de la revelación general por causa del pecado humano tras la caída. Según Barth, el hombre ya no podía asirse del conocimiento de Dios por medio de la razón por causa de la caída. Dios tenía que revelarse personalmente a cada individuo para que el individuo pudiese asirse de conocimiento. De este modo, por ejemplo, la revelación consistía en que la palabra de Dios llega al hombre en un encuentro mediante la experiencia. La revelación solo podría considerarse real cuando había tenido lugar un encuentro existencial individual con Cristo. Esa era la forma en la que Karl Barth podía ver la revelación de Dios, ya que él no creía directamente de que el hombre, a través de sus sentidos, a través de la creación, podía conocer a Dios, ya que su conciencia está tan cauterizada que el hombre no puede tener un conocimiento real sobre Dios. Entonces, pasemos a hablar de lo que es la revelación general de Dios, de las Escrituras, la revelación divina de forma general. Aunque no es adecuada, que es importante saberlo, para la salvación, la revelación general es un antecedente importante para ella. La revelación general es la revelación que Dios hace de ciertos aspectos y verdades sobre su naturaleza para toda la humanidad y que son esenciales y preliminares a la revelación especial de Dios. O sea, primero Dios se revela en la creación de forma general a todos los hombres y luego, como nosotros vamos a ver en la Escritura, se revela de forma especial comunicándose con el hombre. La revelación de Dios en la naturaleza es quizás la demostración más prominente de la revelación general. Eso, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el Salmo 19. El Salmo 19 tiene las dos categorías de la revelación de Dios. Tiene tanto la revelación general de Dios, que es del 1 al 6, y luego fíjense que debajo tiene la revelación especial de Dios, que es del 7 en adelante, que es cuando ya te habla de la suficiencia de las Escrituras, que es lo que da testimonio a Dios. Por eso, el salmista dice, No hay lenguajes, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, quiere decir, en el cielo, puso su tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Entonces, el salmista, al ver la inmensidad, el orden, la armonía que tienen los cielos observables, él intuye que detrás de él hay un agente inteligente que le dio orden al cosmos tal como lo vemos. Aunque un día, como él dice, emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, el salmista declara también que no hay lenguaje, parecería contradictorio, ahora lo explico. Él dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, el testimonio de los cielos, aunque es silente en cuanto a sonido, porque tú ves los cielos y tú no escuchas la voz de Dios diciéndote, hey, yo estoy aquí, o mírame aquí de frente, sí emite un lenguaje informático que es fácilmente elegible por cualquier hombre o mujer que reflexione sobre los cielos. Y al extenderse por todo el mundo, importante, no deja a nadie sin acceso a dicha información. O sea, toda persona que reflexiona sobre los cielos, por qué existen, por qué tiene la armonía que tiene, por qué luce como tal, de qué está compuesto, qué lo trajo a la existencia, siempre, siempre fue así durante muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre el hombre intuía, aunque no directamente el Dios de la Biblia, como creemos nosotros, sí se lo acudicaban, ya sea los griegos y demás, a un tipo de deidad, porque ellos veían esa armonía que había en los cielos. Entonces, el salmista, cuando ve eso, cuando ve ese orden, lo que hace es que adora a Dios, porque ve la esplendidez, su majestad, cuando él se revela en los cielos. Vamos a ver otro ejemplo también que aparece en los salmos, que, dichosa de paso, este es uno de mis salmos favoritos, porque es corto, es preciso, y es un salmo que también te habla de la revelación general de Dios. El salmo 8, que probablemente haya sido el mismo autor del salmo 19, dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste enseñorial sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, Así mismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mal, todo cuanto pasa por los senderos del mal, oh Jehová, oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el salmista contemplando la inmensidad del cosmos, y comparándolo con él, lo que hace es que se siente insignificante, e indigno de que el Señor se haya fijado en los seres humanos para crearlo, y esta debe ser la actitud de todo cristiano, cuando medita en la obra del Señor, y sus ojos espirituales se abren. Él puede ver, digámoslo de una forma metafórica, las huellas dactilares de Dios, en cada creación. Es como que Dios haya manchado con su huella, todas las cosas que existen, cuando tú ves la armonía que hay, y el orden que hay en el cosmos, y en todo lo que existe. Un ejemplo de eso, claramente nosotros lo podemos ver en Isaac Newton. Antes de, y me disculpan, ¿me están viendo bien? O sea, no hay problema. Perfecto. Ok, ok, ok. Si estamos bien, pues mucho mejor. Entonces, un ejemplo de eso, nosotros lo podemos ver en Sir Isaac Newton, considerado quizás, quizás, el mayor científico de la historia. Así lo reconoce muchísimas personas, ya sea cristiano y no cristiano. Todos están, casi mienten en unanimidad, de acuerdo en que Newton, el padre de la física moderna, es el mayor científico de la historia. Y él dijo, cuando estudió los cielos, cuando estudió el universo, dice, este bellísimo sistema compuesto por el sol, los planetas, los cometas, no pudo, menos que haber sido creado por el consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Es decir, Newton, el cual, aclaro para el que no sepa, Newton fue cristiano, fue cristiano toda, toda, toda su vida. Cuando él estudiaba, cuando él meditaba, por ejemplo, en el orden del cosmos, en cómo funcionaban las leyes, que regían el universo, cuando vi esa armonía que tenía el cosmos, ese orden como tal, lo que hace es que se entrega, en adoración, al Señor. Hago un paréntesis aquí, Dios mío, la ciencia no es contraria a la fe. Cuando tú te estudias, óyeme, es como dice Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a él. O sea, cuando tú estudias el universo como tal, cuando tú estudias el planeta, la habitabilidad de este planeta Tierra, cuando tú te estudias el origen de la vida, cuando tú te estudias las máquinas moleculares que hay dentro de nosotros, tú no tienes otra cosa más que asombrarte y decir, óyeme, aquí hay el consejo, así como dice Newton, y el dominio de un ser inteligente. Pablo también añade más información sobre la revelación general de Dios, y eso lo hace en Romanos capítulo 1, versículo 20, cuando él dice, porque las cosas invisibles de él, cuáles son su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Para Pablo, la creación revela el poder y la deidad de Dios, a tal magnitud, que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede alegar ignorancia. Donde sea que el hombre mire y escudriñe el universo, percibe orden, a la tierra estar separada del sol por una distancia de casi 150 millones de kilómetros, tenemos exactamente un ambiente en temperatura adecuado para funcionar en la tierra. Si el sol estuviese, ustedes lo saben ya, el argumento del ajuste fino, si el sol estuviese más cerca, habría demasiado calor para sobrevivir, y si estuviese un poquito más lejos, habría demasiado frío para que el hombre pudiese funcionar en la tierra. Si la luna estuviese a menos de 384 mil kilómetros de la tierra, el impulso gravitacional causado sobre las mareas inundaría la superficie terrestre y con el agua de los océanos. Sea donde sea que el hombre mire el universo, hay una armonía, un orden. Igualmente Dios se reveló en la tierra. La magnificencia, por ejemplo, del cuerpo humano es tal vez, para el que se ha estudiado diseño inteligente, puede intuir igual que yo, es tal vez la mayor evidencia de orden y de diseño que hay, que te puede revelar una mente detrás. O sea, cuando tú te estudias el sistema cardiovascular, la estructura ósea, el sistema respiratorio, los músculos, el sistema nervioso, con su centro en el cerebro, revela a un Dios infinito y absolutamente sabio. Hay, por ejemplo, al día, al día de hoy, el estudio de la, de la bioquímica, el estudio de la bioquímica, nos ayuda a nosotros a poder comprender y a poder descubrir un mundo molecular que anteriormente era imposible verlo. Hoy en día nosotros sabemos que tenemos dentro de nosotros nanomáquinas con fuerzas, interacciones precisas y con un nivel de eficiencia y de funcionamiento de orden, que es inigualable para la tecnología de hoy en día y eso lo vamos a ver con un ejemplo para lo que me siguen desde hace tiempo. Sabes que estos son los temas que yo verdaderamente trato lo estoy aquí medio mezclando lo que es diseño inteligente con revelación general, pero lo quise hacer a propósito, aunque sé que son asignaciones distintas, es para que usted más o menos tenga como un ejemplo más gráfico de eso y pueda entender la idea que yo le quiero transmitir. Por ejemplo, aquí le voy a enseñar lo que se le llama el flagelo bacteriano. Usted lo va a ver. Esto está dentro de la célula. Eso está dentro de nosotros. Es la cola de una bacteria simplemente. Ahí usted lo puede ir viendo. En esa ilustración le puede ir mostrando, por ejemplo, observen. Eso es simplemente la cola de una bacteria. Ahí usted ve, por ejemplo, el filamento. Ahí usted ve el gancho. Observe dentro. Mire esa máquina, ese motor, ese rotor que hay dentro. Eso es uno de los argumentos más fuertes que ha tenido el diseño inteligente durante muchísimo tiempo. Desde 1996, en adelante se ha utilizado el flagelo bacteriano para mostrar lo que es el diseño inteligente que hay en nosotros. O sea, esa máquina está compuesta por 39 proteínas, las cuales muchas de ellas no se encuentran en ninguna otra parte del cuerpo y que también emite lo que dice el bioquímico Michael Vigie, que es una complejidad irreducible. quiere decir que necesitan estar todas las partes al mismo tiempo para que el motor pueda funcionar. O sea, si el motor tú le quitas una de las piezas, deja de funcionar inmediatamente. Esto es algo, y le añado aquí un poquitico, simplemente, esto es algo que desafía el desafío que dijo Charles Darwin en el origen de las especies, en la página 154. Sé que el tema no es este, pero simplemente para añadirle un poquito más de información. Que Charles Darwin dijo, Si pudiera demostrarse que existió cualquier órgano complejo cerca del que no hubiese posibilidad de que se formase por modificaciones numerosas, sucesivas y pequeñas, mi teoría fracasaría. Al día de hoy, no hay una explicación gradual de cómo se forma mediante la evolución, mutación y selección lo que es el flagelo bacteriano. ¿Por qué? Porque necesitan estar todas las piezas al mismo tiempo para que el motor como tal funcione. Y además de eso, la información para que eso se pueda ensamblar de dicha forma. Yo sé que en YouTube, los ateos cuando lo vean me van a hablar del secretor tipo 3 y demás, pero el flagelo es anterior al secretor tipo 3. Si veo que se llama mucho comentario con eso, voy a tener que entonces abrir una cláusula y tener que dar un estudio sobre el flagelo bacteriano y el secretor tipo 3 para derrumbar ese argumento que lo utilizan muchísimo, pero que hoy en día ya ha sido sumamente refutado por la línea del diseño inteligente. Vamos a observar también otro ejemplo aquí, que fue el que ahorita me estaban hablando del recetario, que fue el que yo utilicé en el recetario, que es el ATP sin taza. O sea, cuando usted, por ejemplo, puede ver esta máquina molecular que está dentro de usted, esto es dentro de la célula, vaya observando un poquito. Usted tiene un laboratorio dentro de su cuerpo funcionando, dentro de la célula. Usted tiene un laboratorio funcionando. Eso es a nivel microscópico que se puede observar todo eso. Vayan observando. Eso es lo que es lo que lo que se llama el ATP sin taza. El ATP sin taza es ese motor que usted ve, por ejemplo, rotando y que cada vuelta y media genera lo que es una molécula de ATP. La molécula de ATP es lo que le da la energía a la célula. Ahí usted va a ver un pequeñito ejemplo. Yo ya en varios segundos lo voy a quitar, pero es para que usted vaya contemplando esa maquinaria molecular que usted tiene dentro de usted y que al día de hoy, a la evolución tanto biológica como bioquímica, se le hace imposible explicar mediante lo que es selección y mutación. Yo he discutido esto hasta la saciedad. Usted puede entrar en mi canal de YouTube y puede observar. Ahí usted tiene una máquina molecular la cual está trabajando dentro de su cuerpo. Cuando usted ve, por ejemplo, esa maquinaria que usted tiene dentro de sí, no le queda otra cosa que adorar a Dios y poder contemplar su eterno poder, su eterna divinidad. Y también puedes ver la inteligencia por la armonía y la complejidad del universo y también del cuerpo humano y de las máquinas moleculares, que fue lo que fue despertando también el argumento del diseño inteligente. Que aclaro de que el diseño inteligente y creacionismo no es lo mismo. Son metodológicamente diferentes, pero se pueden complementar. O sea, un cristiano perfectamente puede abrazar el diseño inteligente porque el diseño inteligente no se basa en las escrituras, sino que se basa en un argumento abductivo de la naturaleza, de todo lo que existe. Cuando yo también aquí dentro del seminario voy a hablar mucho sobre el diseño inteligente, cómo nace, cuáles son los argumentos, porque eso es lo que le sirve para usted poder contrarrestar la argumentación materialista de los ateos y de muchos también que son cristianos evolucionistas. Pero también Dios ha revelado a la raza humana por medio de su control providencial. Por su bondad providencial da a las personas el sol y las lluvias que le permiten vivir y funcionar. Eso usted lo ve, por ejemplo, en Mateo 5.45, en Hechos 14.15-17. Y Pablo también le recuerda a las personas de Listras que la bondad providencial de Dios fue un testigo para ellos. ¿Qué dice? Si bien Dios, ¿verdad? No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos las lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, Pablo veía en la lluvia, veía en los tiempos, por ejemplo, cuando los árboles podían dar su fruto, cuando los árboles comenzaban ya a germinar fruto, a dar fruto que el hombre podía consumirlo. Él veía en eso un testimonio claro, claro de la providencia de Dios. O sea, para Pablo no había duda en absoluto de que era Dios que estaba detrás de eso. Por eso es que, por ejemplo, nosotros debemos reflexionar más sobre la naturaleza. Los científicos con anterioridad, por ejemplo, Galileo, Kepler, Newton, siempre contemplaban la naturaleza porque podían percibir el orden, el orden de Dios en el orden de Dios en ella. Creo que fue Galileo que dijo que algún día llegaremos al punto de que nosotros podamos saber a Dios en el universo, en la naturaleza, tal como nosotros lo leemos en la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar tanto ciencia como teología, como filosofía, porque son tres cosas que realmente se complementan entre sí. El conocimiento secular por el amor a Dios no es contrario a la Biblia. Estudiese la historia de la ciencia moderna que fue fundada, fue impulsada, fue propulsada como existe hoy en día por los cristianos. Dios mío, Dios mío. Y hoy en día estamos las iglesias diciendo no, porque la ciencia y los científicos dicen tal cosa que esto negando a Dios. No, la ciencia no niega a Dios. Hay científicos que son ateos, hay otros que son agnósticos y simplemente muestran su disidencia, pero no es la ciencia como tal, no es el conocimiento como tal. Dios mío. La filosofía tampoco, la filosofía también avanzó el cristianismo y la discusión filosófica de cristología avanzó muchísimo, mis amores, fue por la filosofía. O sea, en cristología y en espiritualidad trinitaria, que eso también es otra cosa que vamos a tratar, se mete de lleno la filosofía. Lamentablemente, aunque a usted no le guste, aunque a usted diga no, sobre la escritura y todo lo que usted quiera, hermano, los cristianos del primer siglo tuvieron que filosofar obligatoriamente, o sea, no había otra forma. Ellos tuvieron que filosofar totalmente para poder hablar de la hipóstasis, de los atributos de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de muchísimas cosas, tuvieron que tratarlo mediante la filosofía. Entonces, el control providencial de Dios también es evidente en su trato con las naciones. Dios disciplinó a su desobediente a su desobediente pueblo de Israel en Deuteronomio 28 del 15 al 68, pero también lo restauró o lo va a restaurar a futuro en Deuteronomio 30 del 1 al 10 que está en la promesa de restauración. juzgó a Egipto por pecar contra Israel, como nosotros vemos en la historia del Épsodo, erigió las naciones que serían potencias y también las derrumbó como enseña el libro de Daniel en el capítulo 2. Más aún, Dios se ha revelado a través de la conciencia. En Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 15, indica que Dios ha puesto su conocimiento intuitivo sobre él en el corazón del hombre. Nosotros, por ejemplo, podemos, podemos ver el hombre intuitivamente no solo sabe que Dios valora la bondad y aborrece la maldad, sino que también a la larga también es responsable ante tal poder justo. ¿Por qué? Porque la conciencia te acusa. No hay, y para mí esto es uno de los argumentos más fuertes sobre la existencia de Dios, realmente, el argumento de la conciencia. ¿Por qué? Porque si Dios no existe y nosotros somos animales que evolucionamos y el principio de la evolución es matar para sobrevivir, te comes la otra especie, te reproduces, proteges a tu, a tu, a tu círculo para perpetuar tu especie y perpetuar tu descendencia. En la naturaleza no hay moralidad. No hay moralidad en la naturaleza. O sea, yo le he explicado varias veces, el león de cuando le gana al rey de la manada, que es lo primero que hace, mata inmediatamente a los hijos y afuera a los otros machos que ya están teniendo tamaño y que pueden ser un rival potencial para él. ¿Por qué hace eso? Usted, por ejemplo, se ha casado con una, bueno, yo espero que si se ha casado no se deje, pero usted ha estado con una persona que tiene hijos. usted cuando llega no lo mata. Dios, Dios lo libre de usted hacer eso. Usted se queda con él. ¿Por qué tú entiendes que matar, por ejemplo, es incorrecto? ¿De dónde le llega al hombre un animal que anduvo por la tierra, que anda por la tierra matando, que era un carroñero que cazaba otros animales, que mataba, por ejemplo, según la paleoantropología, que era carroñero, se mataba con la comida por los otros, porque eran tribales, ¿de dónde le nace al hombre ese código y esa ética moral de decir hoy en día, pues bueno, mira, matar es malo, pues tú no puedes, por ejemplo, acostarte con tu hermana, aunque en la naturaleza eso no importa, pero tú no puedes acostarte con tu hermana, tú no puedes, bueno, tener relaciones sin consentimiento, para no usar la otra palabra, para que yo tú no me va gané el video, entonces, usted puede ver que no tiene sentido, ¿por qué? Porque el hombre en la moralidad manifiesta principios que son contraevolutivos, o sea, los principios de la evolución, el hombre lo contradice totalmente y incluso cuando el hombre hace religión, la religión totalmente es contraria a la evolución y no estoy hablando conceptualmente, o sea, no estoy diciendo que el religioso es contraria a la evolución porque la evolución es racional, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo de que si nosotros en verdad somos animales que evolucionamos y lo que rigen son los principios de la evolución definido por el materialismo, la cosa más estúpida que hay hoy en día y que se ha preservado para nada es que el hombre haga religión, piénselo, usted tiene un animal que de un momento a otro la comida que debe comerse la sacrifica a un Dios que no existe, a una bendita idea que él se inventó en la mente que no existe cuando lo mismo principio y los genes egoístas que lo llevaron a sobrevivir era eso, guardar su comida, almacenarla, reproducirse, cuidar su y perpetuar su familia para que la especie se perpetúe. Entonces, tú tienes a este tipo ahora que de la noche a la mañana se le mete, vamos a hablar dominicanamente, se le mete una loquera y empieza a decir pues mira, tú sabes que esa comida nosotros la vamos a sacrificar a un Dios en específico y donde te cedió bueno, anda por ahí, sacrificada. Buira, en el caso del catolicismo y de otras religiones, tú sabes que aunque los principios que nos llevaron hasta aquí y perpetuaron esta especie es la reproducción, el sexo, yo me voy a tener de tener relaciones sexuales, me voy a abstener de yo casarme con otra de mi misma especie y de yo reproducirme. O sea, piense eso. Es sumamente ridículo, ridículo que genes egoístas llevan al hombre, por ejemplo, a hacer obras de bondad, a sacrificarle la comida a un Dios que no existe y aparte de eso, a dejar de reproducirse, a contener ese deseo natural simplemente para agradar a un ser que no ha visto y que no existe como tal. O sea, ¿cómo? ¿Qué beneficio le genera eso a la especie? Porque la selección natural perpetua eso si eso no sirve para nada. Repito, eso no sirve para nada. Yo invito a cualquier persona que me pueda hablar del origen de la religión mediante los principios evolutivos, a cualquiera de los retos. Yo he estudiado eso hasta la saciedad. A cualquiera de los retos. Ya que la clase no es de diseño inteligente, así que sigamos. Me corrió un poquito, lo que pasa es que esos son los temas que yo, los que han estado aquí más tiempo saben, que son los temas que yo verdaderamente trato. Estoy dando teología porque me sentí forzado, que todo el mundo, pero da clase de teología, da clase de teología y etcétera y tuve que introducirme en esto. Pero lo que yo hacía anteriormente era este tipo de discusión. Entonces, hablemos ahora de la revelación especial de las escrituras. La revelación especial tiene un enfoque más estrecho que la general y está retringida a Jesucristo y a las escrituras. Por supuesto, todo lo que se conoce sobre Cristo es a través de las escrituras. Por lo tanto, se puede decir que la revelación especial está restringida, única y exclusivamente a las escrituras. Es decir, la escritura es la que revela con más detalle a la persona de Jesucristo. Luego, cuando tratemos de Jesús histórico, vamos a evaluar las fuentes extra bíblicas que te hablan de él. Yo sé que hay algunos que tienen ese estudio, pero no se preocupen que ustedes no son más sabios que yo. Yo el estudio lo actualicé mucho más con más información para poder dar la clase porque si no, ya yo se lo había dado en el escrito y no le voy a dar algo que cuando ven la voy a estar leído. O sea, no tendría como sentido. Además que yo tengo un video en mi canal de YouTube con ese mismo bosquejo, pero ahora con otros libros pude actualizar la información. Como se refleja en la escritura, la revelación especial está dada en declaraciones proposicionales, algo que la neortodoxia niega. En otras palabras, es externa al hombre, no interna a él. Muchos ejemplos reflejan la naturaleza proposicional precisa de la revelación especial de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos que aparecen en las escrituras sobre este caso. Por ejemplo, nosotros nosotros tenemos declaraciones proposicionales como en Éxodo 21 y Dios habló todas estas palabras diciendo en Deuteronomio 29.1 nos dice estas son las palabras del pacto. En Deuteronomio 31.24 cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, vino palabra de Jehová Jeremía después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremía diciendo vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín rey de Judá. Gálatas también, capítulo 1 versículo 11 al 12 dice más os hago saber hermanos que el evangelio que os es anunciado por mí no es según hombre pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo. ahí nosotros vemos lo que son declaraciones proposicionales precisas sobre Dios y sobre la revelación que Dios le ha hecho al hombre como tal. Entonces cuando nosotros vemos ese tipo de declaraciones la revelación intuimos que esta revelación especial ha sido necesaria debido al estado pecaminoso del hombre a causa de la caída a fin de restaurar la comunión entre Dios y la humanidad caída era esencial que Dios revelara el camino para salvación y la reconciliación y por lo tanto la esencia de la revelación especial de Dios se centra en la persona de Jesucristo. Esto es algo también que muestra la carta a los hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 2 al 1 al 3 que dice Dios ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas en estos prostreros tíanos hablado por el hijo en griego el él no aparece o sea eso eso es interpretativo pero no aparece artículo lo que dice es en estos prostreros tíanos hablado por hijo dando a entender de que el discurso final de Dios es su hijo es Jesucristo o sea la última forma de Dios hablarle al hombre fue a través de Jesucristo él había hablado muchas veces de muchas maneras claro que sí a través de ángeles en la salsa al diente en voz en voz audible también desde el cielo bueno sería espiritualmente porque la voz de Dios tronaría en la tierra como tal y destruiría el universo completo es evidente que como dicen los evangelios no todos lo escucharon cuando él habló de este mismo amado de quien tengo complacencia es evidente que él le habló a las personas que creían y le habló al espíritu directamente para que ellos puedan sentir eso como también hablaba con Adán que Adán tenía esa conexión directa con Dios Dios podía comunicarse con él entonces Dios había hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas pero en estos potreros días es decir ahora en los últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de la persona de Jesucristo Cristo es el es la forma final de Dios revelarse al hombre la revelación final de Dios es su hijo es su hijo él se muestra como aquel que ha explicado al padre es decir cuando usted se lee el evangelio según Juan capítulo 1 versículo 16 que dice a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo a ojo para que ustedes vean la evolución de la teología el antiguo testamento decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara otros decían hay más pasajes que dicen que habían hablado con Dios no la evolución del pensamiento teológico y su comprensión sobre Dios llevó al hombre luego dos mil años más adelante a decir no no espérate no hablaban con Dios cara a cara porque a Dios nadie lo puede ver y vivir ustedes hablaban con una manifestación de Dios entiende por eso es que la revelación es progresiva usted no puede tomar por ejemplo pasaje del antiguo testamento como Ecclesiastes los muertos nada saben para decir ah mira los muertos se desactivan el alma queda desactivada y entonces se despiertan el día que Cristo viene no porque la Biblia no enseña eso la Biblia Pablo enseña claramente que mientras estamos ausentes en el cuerpo estamos presentes en el Señor y cuando él dice teniendo deseo de partir y estar escucha partir y estar con Cristo para Pablo no había intermedio para Pablo luego de la muerte de Cristo se partía directamente a la presencia del Señor ya es muy subjetivo si anterior a la muerte de Cristo usted estaba en el seno de Abraham o estaba en algún en algún lugar no sé la Biblia no arroja tanto detalle sobre eso como tampoco arroja detalle sobre el impío que muere actualmente ahora mismo a menos que usted se tome la parábola del Rico y Lázaro como algo literal que un lugar donde un lugar de castigo y descanso parece que no traje el termo que es un lugar de de castigo y descanso tan cerca que el hombre que está en el descanso puede meter la mano y llegar al otro lado de castigo y puede pasarle agua no sé si a usted le hace sentido eso o usted entiende de que eso es una parábola que tiene principios espirituales sí cuál es el principio de que cuando usted muere el creyente va directamente a un lugar de descanso al cielo directamente eso le enseña Apocalipsis 6 cuando se abre el quinto sello dice que las almas de los decapitados estaban debajo del trono y decían señal hasta cuando no vengas y juzgas nuestra sangre o sea ellos estaban conscientes todavía y le dijeron no aguárdense todavía un poquito más entonces cuando nosotros vengamos dice que así mismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él o sea cuando Cristo como dice la Colosense 3 creo 4 dice cuando Cristo nuestra vida se manifieste epipanella cuando se manifieste nosotros nos manifestaremos también con él en gloria porque porque hay una venida de Jesucristo que viene con sus santos primera carta de los tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 con sus santos que incluye tanto ángeles como a creyentes y ahí es que el cuerpo de resurrección el espíritu y el cuerpo de resurrección se van a amalgamar en ese en ese en ese en ese momento entonces el evangelio según Juan dice a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo monogenés que está en el seno del padre quiere decir en el interior del padre mismo dice él le ha dado a conocer esa palabra conocer es el término por el cual nosotros extraemos la palabra teológica que se llama exegeta esa palabra ahí conocer es exegeomai Juan lo que está diciendo es que Cristo es el intérprete de Dios o sea que Cristo interpreta a Dios hace la exégesis hace la 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 correcta interpretación de Dios por eso que él dice que el que lo ha visto a él ha visto al padre entiende tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conoces o sea es porque él es la expresión final el discurso final de Dios él es el que revela a Dios por eso es que por ejemplo Jesús nos ha dado a conocer al padre y él declaró que tanto su palabra en Juan 6 66 y sus obras en Juan 5 36 demostraban que él revelaba al padre y sus palabras y obras se registraron con precisión en las escrituras por eso el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 1 versículo 3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria o sea la chequina de Dios Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia el eikon esa palabra wow como expresarlo esa palabra eikon es el el ícono Cristo es como la estampa eso es lo que quiere decir como el sello gomígrafo de Dios o sea como no se lo lo que han firmado documento algo que le ponen y lo y marcan el documento con un sello gomígrafo bueno exactamente exactamente así de esa forma o sea Cristo es como la estampa en la tierra de Dios o sea es como que Dios selló con Cristo usted quiere ver a Dios mire a Cristo usted quiere ver cómo actuaría Dios si viviese con usted mire a Cristo entonces como la Biblia es inspirada por Dios así así lo declara ella por ejemplo en segunda Timoteo 3.16 y escrita que ese va a ser el siguiente tema de la clase creo o la inerrancia uno de los dos pero porque se tratan por separado la inspiración por un lado y la inerrancia por otro que la inerrancia me uno a muchísimo teólogo de que realmente o sea yo la creo todo cristiano verdadero la cree pero que hoy en día se ha hecho sumamente ridículo porque hoy en día hay que separarlo de la inspiración porque ahora hay inspiración plenaria verbal conceptual histórica o sea sin número que no tiene sentido que es como una forma de decir como la Biblia puede equivocarse aquí pero en esto en esto que tiene razón es lo inspirado entiende entonces ustedes van a ver que vamos a tratar ese tema sobre los tipos de inspiración la inerrancia y demás que son las siguientes dos clases luego de ahí anuncio vamos a tratar todos los libros de la Biblia una introducción a cada libro de la Biblia libro por libro con lo que dice la crítica textual con lo que dice por ejemplo el área más conservadora de doctrina por conservador ustedes saben ya que no estoy diciendo la gente que no se peina ni lo que tienen que usar obligatoriamente ropa larga ni cuello de tortuga no estoy diciendo nada de eso por conservador teológicamente como se ha entendido en la historia de la iglesia son los que afirman la veracidad la credibilidad la inspiración de la escritura o sea me refiero a eso que hoy en día nosotros hicimos un neologismo de esa palabra y empleamos ahora un nuevo concepto de una palabra que estaba bien definida y que yo hubiese querido que se hubiese quedado así pero bueno así son los cristianos y fue escrita por ejemplo por hombres que fueron dirigidos por el Espíritu Santo como enseña la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 21 que esa palabra inspirar de Pablo e inspirar de Pedro no es la misma la de Pablo quiere decir yo le expliqué teopneustos como salida de la boca de Dios exhalada por Dios soplada por Dios son las formas en las que puede traducirse la palabra de Pedro esa palabra que se traduce como inspirada lo que quiere decir es que Dios como que exprimió como una china para sacar el jugo como cuando usted prime o bueno lo que han tenido de esa de esa de esa bocinita que uno le da emite un sonido es como así es como que el Espíritu Santo lo constriñó lo exprimió y el hombre tuvo que hablar esas son las fíjense que no es lo mismo en una te está diciendo que la escritura es soplada de la boca de Dios entonces de Pedro te está diciendo que Dios entonces toma al hombre parece que lo sopla y ese soplo exprime al hombre es una forma de de como ellos lo quieren como transmitir entonces eso exprime al hombre y el hombre habla al impulso de Dios por eso Jeremia dice oye yo no quería predicar pero sentí un fuego dentro de mí no no predica a ver si eres tú que sabes entonces es totalmente confiable y precisa en su descripción de Jesucristo de hecho hay una correlación entre los dos aspectos de la revelación especial como nosotros vamos a ver a continuación nosotros tenemos aquí los aspectos de la revelación especial las escrituras podrían llamarse la palabra viva y escrita de Dios como enseña Hebreos 1 4 4 12 mientras que Jesucristo podría llamarse la palabra viva y encarnada de Dios o sea Cristo es una revelación especial de Dios a todos los seres humanos entonces esos son los dos aspectos de la revelación especial de Dios sigamos entonces en el caso de Cristo había ascendencia humana pero el Espíritu Santo cubrió el acontecimiento con su sombra como enseña Lucas 1 1 35 lo cual asegura un Cristo sin pecado en el caso de la escritura hubo una autoría humana pero el Espíritu Santo supervisaba a los escritores se fijan como esa correlación de Cristo y la escritura por eso el desarrollo teológico luego llama a Cristo como la palabra de Dios en hebreo sería el menra en griego sería el logos el discurso de Dios entonces Cristo cumple perfectamente con la revelación especial de Dios y tiene correlación con la escritura lo cual asegura la inerrancia de la palabra de Dios la Biblia presenta con precisión la revelación especial de Dios en Cristo ahora vamos a ver lo que es una tabla comparativa para que nosotros podamos observar lo que es la los límites y el alcance de la revelación general como también la revelación especial de Dios esto se encuentra en la en la teología sistemática de John MacArthur la revelación general de la escritura solamente condena la revelación especial de la escritura condena y redime porque la revelación general solamente condena porque te da testimonio de un ser trascendente pero no es suficiente para llevarte a salvación y por eso o sea únicamente y por eso es que tiene que haber la evangelización por eso la gente ha malentendido el mensaje de Pablo en Romanos 1 y 2 Pablo dice en Romanos 1 él comienza el discurso de que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios hicieron necio cambiaron la imagen de Dios corruptible de Dios incorruptible a imagen de hombre corruptible de cuadrúpedo de aves y demás o sea el discurso que Pablo va narrando es que la naturaleza te da testimonio de Dios el hombre a esa naturaleza viendo que le da testimonio la pervierte y comienza a hacer cosas que son contra naturaleza contra naturaleza y entonces en el capítulo 2 que sigue el enlace de ese capítulo 1 es que él comienza a hablar a responder a la pregunta espera a los judíos le fue dado la palabra si como Dios lo va a juzgar por la revelación especial de la escritura porque esa le aclara le advierte lo condena y si ellos creen lo redime y que vamos a hacer entonces con las personas a las cuales no le llegó el evangelio ahí andan un sinnúmero de personas queriendo ser más buenos que Dios y te dicen lo siguiente bueno como esa persona no le ha llegado el evangelio directamente esa persona se salvan porque no le llegó el evangelio y se supone que Dios no es injusto y Dios no lo va a condenar porque el evangelio no le llegó que culpa tienen ellos y así sucesivamente es lo que te explico ok entonces el punto viene por lo siguiente entonces la salvación es por obra o por gracia si a los países donde no ha llegado el evangelio Dios salva a esa persona porque no tienen acceso a la palabra de Dios mi pregunta es y le pregunto seriamente en verdad a todos y para qué diablo usted va a evangelizar a esa gente si esa gente se están salvando preocúpese de su país entonces y trate de evangelizarlo hasta que todos crean o sea si yo sé que ahora mismo en la India el que muere sin acceso al evangelio se salva para qué lo voy a evangelizar a regozo y yo vengo y le practique el evangelio a ese indio ese indio agarre y me mate nunca se convierta ahí se condenó todo el mundo entonces yo fui a hacer un daño a esa gente se entiende la lógica porque hay que evangelizar a todo el mundo porque el mundo entero se está perdiendo es obvio el mundo entero se está perdiendo y por eso es que hay que llevar la obra del evangelio y por eso es que hay que predicar el evangelio porque el mundo se está perdiendo si se salvasen pues no vaya a predicarle porque usted lo va a meter en un problema porque por naturaleza el pecado va a hacer que te rechace y si te rechaza se lo llevó el diablo en cuerpo y alma y espíritu entonces no lo evangelice déjalo así encarga de tu país hasta el día que Cristo venga y se lleva a todo el mundo y el ángel en Apocalipsis 14 predique el evangelio eterno a todas las naciones que no es la iglesia que lo va a hacer es el ángel con el evangelio eterno a toda la nación bien entonces Dios lo que hay es un medio de gracia en el cual el hombre al ver por ejemplo la naturaleza puede contemplar de que hay un Dios por encima de todo y eso lo puede llevar por ejemplo llevándose de sus instintos de su conciencia adentro a poder apartarse del pecado por esa revelación lamentablemente lo que hace es que condena porque no te manifiesta Jesucristo entiende es un tema sumamente doloroso de verdad la gente no lo trata o se va por el humanismo por la tangente pero lamentablemente es lo que Pablo está leyendo o sea usted lo puede leer usted mismo no me crea léalo y entiéndalo desde el 18 hasta el 2.16 léalo para que usted vea que eso es lo que Pablo está diciendo a uno lo van a juzgar con la ley claro porque le fue dada la revelación y a otros sin la ley porque el evangelio no le llegó porque el evangelio no le llegó entonces lo que va a haber una ley de la conciencia y como él vivió en consecuencia de esos impulsos que le decían hey esto es malo esto no lo puede hacer hay un único Dios que no es un bendito palo que no es una estatua que no es una estatua de piedra que no es una vaca que no es como el ratafarismo para el que no sepa el ratafarismo es que adoran al dios espagueti si usted cree que es mentira búsquese eso eso es verdad el ratafarismo adora al dios espagueti es la religión más extraña del mundo entonces la revelación general de las escrituras concuerda con la revelación especial pero no aporta nuevo material la revelación especial de las escrituras no solo realza y explica con detalle el contenido de la revelación general sino que también va considerablemente más allá de esta explicación por otro lado la revelación general el mensaje que perciben ella debe ser confirmado por las escrituras tiene que tener una armonía sin embargo la revelación especial su pretensión de ser a la palabra de dios se autentica y confirma por sí sola eso por eso se llama proposicional por otro lado la revelación general de las escrituras debe interpretarse de acuerdo a la revelación especial y la revelación especial no requiere ninguna otra revelación para ser interpretada puesto que se interpreta a sí misma la revelación general en las escrituras nunca se equipara con la escritura y la revelación especial no tiene igual ni tiene equivalente por eso que usted tiene que ser sola escritura sola escritura es verdad que sola escritura no es una doctrina eh fundamental para que usted sea salvo porque de verdad no lo es porque eso es un eso es un concepto teológico o sea para que lo sepan eso es un concepto teológico no vaya a pensar ahora usted que el que no es sola escritura que por ejemplo es prima escritura que prima escritura es lo que la mayoría yo estoy seguro que aquí es que entiende que Dios habla a través de las escrituras pero también eh que en un culto de eso le aparecen ángeles que en un culto que Dios toma a un hombre y le dice mira tú has sufrido mucho en tu corazón yo veo que a ti te han hecho mucho daño y ese tipo de cosas o sea eso se llama prima escritura es la escritura más otro medio de revelación que Dios puede usar yo aclaro yo en lo personal yo creo que Dios te puede hablar yo lo que siempre me cuido pero recordemos que Dios puede hacer lo que él quiera y él está por encima de todo y Dios puede en un momento determinado a usted iluminar a una persona iluminarla ponerle un sentir en el espíritu de esa persona decirte algo que encaje con tu situación actual eso yo lo creo perfectamente aunque soy sola escritura pero reconozco también que hay un Dios por encima de todas las cosas y que su multiforme gracia lo puede llevar a hacer cosas que tu teología no esté de acuerdo tu teología no Dios no la Biblia tu teología por eso es que hay que saber diferenciar como quiera la gente te malentiende malinterpreta y cree que es que tú no crees en nada no mi base principal es la escritura y para yo dar lo otro como válido tiene que venir en armonía temática con la escritura no me diga cosas que son contrarias a la escritura y usted decime que de parte de Dios porque yo no soy lo y yo estoy seguro también que ninguno de ustedes de los que están aquí tampoco lo se supone que si el manual de fe práctica y conducta para el cristiano está en la Biblia lo que usted tiene que estudiar es la Biblia y lo que usted tiene que entender es la Biblia que ya Dios pueda usar otro otro medio perfectamente o sea no me opongo pero es las escrituras y solo las escrituras a lo que usted debe hacer el caso en manual de fe y práctica para la iglesia aclaro para la iglesia es lo que diga la escritura no es ni lo que diga la ciencia ni lo que diga la filosofía ni lo que diga un pastor ni mi evangelista favorito ni mi predicador favorito ni mi líder favorito ni mi teólogo favorito lo que diga la escritura yo allá tengo mucho teólogo yo lo leo lo consulto pero al final al final si no viene filtrado por la escritura lo que me dice correctamente interpretado en su contexto yo no estoy obligado a creerlo por más phd que tenga por merudito que sea no estoy obligado yo le puedo decir muchísimas cosas que yo leo que digo no no estoy de acuerdo con eso y no me importa que tú tenga un phd en teología que tú tenga un máster que tú tenga todo lo que usted quiera lo que usted está diciendo no está correcto no lo enseña así la escritura cuando la interpretas correctamente entonces hasta aquí la clase de hoy le agradezco a todos los que han estado en la clase en la clase de hoy en la clase de hoy más Gracias por ver el video.